que empieza a activar la cámara el compañero del Movimiento por el Cambio del Líbano, Mohamed Lebanón, para que nos cuente sobre el tremendo proceso masivo y radical que está llevando el pueblo libanés allí y se va preparando para intervenir después. Bueno, le toca el turno a la compañera Concepción Martínez de España, de Sol, así que después de Mohamed sigue la intervención y el informe para contarnos cómo está la situación y la pelea en España. ¿Me llamas? ¿Me llamas? Vámonos, probablemente me dices a ti al hablante. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ok, ok. Primero, vamos a pensar en el error que ha pasado, Rafiqa, no sé si no hubiera una problema en Internet. Primero, pedimos disculpas porque tenemos problemas técnicas y eso, así podemos ver los problemas, los mínimos problemas que estamos enfrentando en Líbano, que ni bueno Wi-Fi tenemos. Primero, queremos mandar un saludo a todos los y las camaradas que están haciendo un gran esfuerzo para hacer una nueva internacional. Y en el tiempo donde todos los países y los sistemas capitalistas se están juntando para para opresar al pueblo, tenemos nosotros como pueblos poner codo a codo y trabajar juntos. ¿Por qué la lucha de clase es internacional y no podemos dividirla? El movimiento de jóvenes por el cambio es una organización que se fundó en el verano del 2015. Se fundó en el mismo tiempo con las manifestaciones que en Beirut, que se explotó por la crisis de basura acumulada en Beirut y en la mayoría de otras ciudades. El pueblo salió a la calle porque estaban indignados de todo el problema de basura en el país y también contra todos los problemas económicos que estaban enfrentando en ese tiempo. En ese marco se fundó el movimiento de jóvenes por el cambio, como una organización marxista, que muchos compañeros salieron del Partido Comunista Tradicional para hacer una otra alternativa. ¿Cuándo empezó el año 2019 empezamos a ver claramente la crisis económica que estaba pasando en el país? Los partidos tradicionales fracasaron en el Libano porque son partidos que dicen que están para representar religiones y no para presentar programas políticos y no para presentar programas políticos y fracasaron a todos los niveles económicos y sociales. Estamos en un país donde no tenemos el mínimo de servicios accesibles, un país que no produce nada y un país que importa la mayoría de sus cosas. El jueves 17 de octubre de 2019 el gobierno aclaró una nueva impuesta al pueblo. Queremos That's it. El jueves 17 de octubre de suequinar Los impuestos más fuertes eran un impuesto al Whatsapp, a la aplicación de Whatsapp, y un impuesto al petróleo. Cuando se aclararon esos impuestos, una gran parte del pueblo bajó a las calles en la ciudad de Beirut y en la mayoría de las otras partes del país. Y el grito más fuerte que se escuchaba es que no estamos en las calles solamente por los nuevos impuestos, estamos en la calle porque hay 30 años de políticas que llegaron a esa crisis. 30 años en la acción de la acción de Taif en 1989, en la acción de la acción de Taif en 1989, en la acción de la acción de la acción de la acción de Taif en 1989, que terminó la guerra civil, que ya empezó en 1975. Y el pueblo estaba indignado de todos los partidos políticos. Desde el primer día, el gobierno retiró todas las impuestas que había poniendo. Pero el reclamo de todo el pueblo era abajo de ese gobierno y abajo de los gobiernos que solamente sigan los impuestos y la importación. Y en el segundo día de la rebelión salió el jefe de gobierno pidiendo un tiempo de 72 horas para poder hacer un nuevo plan para la reforma económica. Que es algo que estaba rechazado por el pueblo porque no hay más fe en las mismas organizaciones que ya robaron el país. ¿Y qué cybernологicas a los gobiernos han apoyado la acción de la acción de la ciencia de la acción de 70, que fue la acción de las máquinas. Porque su solución era la privatización y sacar más dinero del FMI. Lo que hizo que el pueblo se indignó mucho con ese plan y desde allí reclamó que no quiere más ese gobierno. Y lo que pidieron era un gobierno de transición que tiene más derechos para poder arreglar la situación. Las propuestas eran un gobierno de transición que puede hacer planes para parar la crisis económica. Hacer reformas económicas al contrario de lo que estábamos haciendo por 30 años. Y hacer una ley para elecciones afuera de las religiones. Porque en nuestro país todavía las elecciones se hacen dependiendo de la religión de cada uno. Pero los partidos tradicionales trataron de poner el mismo jefe de gobierno que era Saad el-Hariri. Pero otra vez lo rechazaron todo el pueblo y no pudieron hacer lo que quieran. Después de un mes de espera, pusieron un otro jefe de gobierno que se llama Hassan Diab. Y trataron de demostrar que esa persona es fuera de los partidos tradicionales y está acá para realmente trabajar por el pueblo. Pero la realidad mostró que ese jefe de gobierno estaba cercano del partido donde tienen la presidencia y de Hezbollah. El Hezbollah es un partido muy fuerte en el Líbano que tiene muchas armas y eso es porque tiene un rol muy importante en la lucha contra Israel. El rol de Hezbollah en la lucha contra Israel es un rol básicamente bueno. Pero Hezbollah también juega un rol muy importante adentro del Líbano que es proteger a todos los corruptos en el gobierno. Después de negociaciones entre los partidos tradicionales hicieron un nuevo gobierno. Un gobierno que desde el primer día nosotros aclaramos que no tenemos fe en un gobierno que sigue según la división entre los partidos tradicionales, según la religión. ¿Ese gobierno tiene una visión para solucionar todo ese problema que es sacar más dinero del FMI? Y eso va a imprimir más impuestos a las masas pobres. Después de un poco de meses ya la mayoría del pueblo libanés aclara que ese gobierno es un gobierno que fracasó y no puede solucionar la crisis. En ese tiempo las manifestaciones en Líbano bajaron un poco con la intensidad y eso es algo que entendemos porque las manifestaciones eran por muchos meses enseguidos. Y después del problema de la pandemia que enfrentamos en todo el mundo, también la intensidad de las manifestaciones bajaron. Y el gobierno trabajó en ese momento para sacar todas las carpas del pueblo que estaban en la ciudad manifestando. En ese mes empezamos a ver la normalidad otra vez en el país. Y con esa reapertura del país estamos viendo otra vez un poco de manifestaciones todavía modestas. Pero después de un poco de tiempo la moneda nacional empezó a caer más y con ese proceso había muchas manifestaciones en la calle otra vez. Y lo que vemos es que en realidad ese colapso económico va a ser más fuerte y el gobierno sigue aclarando que no tiene ninguna solución para poder sacarnos de ese colapso. Y en el mismo tiempo donde cae la moneda nacional, todos los precios en el país están subiendo porque no somos un país que produzca nada y tenemos que importar todo en el dólar. Y ahora más que nunca estamos seguros que las manifestaciones que empezaron el 17 de octubre están siguiendo. Y ahora más que el budo, ¿qué es lanadenpa de la financiación profesional untoerme? En el..." Y ahora más y después del inicio de la economía comunitaria. Ok, estamos seguros de que esta revolta en el país es una oportunidad para nosotros. Es una oportunidad para poder acercar más jóvenes a nuestra organización. Y es una oportunidad para decir realmente que nuestra lucha es una lucha de clase, que es algo que no estamos viendo mucho en el país ahora. Por eso fuimos, nuestros movimientos eran más intensos en frente de los bancos y en frente de todas las organizaciones capitalistas. Y nuestra consigna principal es abajo el gobierno del capitalismo. Y vamos a seguir luchando contra el capitalismo en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.